¿Cómo hay casa? Bueno, iniciando el programa de una vez vamos a hablar de moda y del look del día, pero antes quiero hacerles esta recomendación, y es que en LifeKero usted lo podemos ayudar. Llevar un estilo de vida saludable depende de ti, no te acostumbres a vivir con dolores de espaldas, cuello, extremidades, ciática, calambres. Es hora de tomar acción. Aprovecha nuestros martes y jueves solidarios y recibes consultas, radiografías y análisis de postura por 1,500 pesos. Llámanos y haz tu cita al 809-582-5408. Nuestros doctores quiroprácticos fortalecerán tu columna vertebral y revitalizará tu energía. Visítanos en la calle Onésimo Jiménez, Esquilla, Esquina, Proyecto 7, Número 3, en los Jardines Metropolitanos, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ya lo sabe, en LifeKero te podemos ayudar. Y ahora sí, vamos a hablar de moda. Déjenme cambiármelo lente porque tengo que leer. Porque esto es una información importante. Hoy vamos a hablar en el look del día sobre el look de Francelis Infante, que es la pareja de Romeo Santos. Que la verdad es que tuvo un evento súper interesante en Arabia Saudita. Esto se trata del Fashion Trust Arabia. Es el primer premio en el mundo árabe para promocionar el apoyo financiero y empresarial a diseñadores de moda de la región de Mena. Y entonces ella estuvo ahí invitada. Ahí luce un vestido de la Pointe o la Pointe, que es un vestido blanco metalizado que tiene una abertura en la cintura. Bueno, está unido en los laterales de la cintura, pero tiene esta parte de adelante del estómago donde se ve. Tiene un fruncido donde está el abierto de la pierna del lado derecho que se deja ver. Es como de un solo hombro. Y del lado izquierdo sale como una manga, no es una manga falsa porque es una manga, lo único que es tipo murciélago que se abre. Y esto complementado por estas zapatillas, que son color plateado, el cabello recogido hacia atrás. Me parece que es un look súper acertado. Y muy ideal para ir a este tipo de premios que tienen que ver con la moda, porque esto es moda. Esto es fashion y todo esto. Es una tela blanca metalizada y stretch, que es algo que ayuda muchísimo. Y como les decía, fíjense ahí que tiene sus drapeados, tiene los cortes, los aretes son también muy acertados para este look. Ahí está, señores, el look del día, que la verdad es que me pareció muy bien. Eso es perfecto por usar en el verano. Es ligero, se ve bien, es una tela fresca y sobre todo que usted va a estar bien puesto después a cualquier hora del día. Usted puede poner eso hasta para ir a una actividad en la mañana y se va a ver súper bien. Nosotros vamos a una pausa y al regreso continuamos con este programa que está cargado de información.